Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para expareja. Primera quincena de noviembre, en este caso te tocó a vos Acuario. El tarot te va a comentar y te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a utilizar los arcanos mayores del tarot egipcio. Desplegamos con baraja Rider White y sacamos consejo del tarot Ojo Zen. Como siempre digo Acuario, esto es una lectura general. Conecta con el mensaje del tarot que tiene para tu vida, con lo que se adecuó a vos. Y nada más vuelve al universo porque es para otro acuariano y acuariana. Si querés mucho más data, pinchá acá arriba que voy a poner en el video de la quincena anterior y va siguiendo el hilo de la vibración de tu signo. Si sos luna o ascendente, también claramente vas a poder aplicar con este video. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Antes de comenzar Acuario, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así yo te socializa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos. Unite a la familia Supernova. Activa la campanita, así YouTube te avisa cada vez que estoy online. Compartí este video, amigos o amigas, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, ¿sí? Bien. ¿Qué siente? Les recuerdo que este mes vamos a sacar muchas más cartitas. Así tenemos más data, bien. Seguimos con qué siente. Ok. ¿Qué piensa? ¿Qué haré al respecto? Ponemos acá. Ok. Ok. Saco más una más. Y ahora vamos a sacar la Ushou Sen. Listo. Ya salió. Uh, la carta de las posibilidades. Wow. Súper positiva tu lectura, Acuario. Vamos a comenzar con tu interpretación, ¿sí? En cuanto al área de los sentimientos, bueno, claramente es una persona que te recuerda y sigue teniendo sentimientos hacia vos. Claramente esta situación. Y dio su corazón a tal manera de sentir hasta una traición, quizás. O, bueno. Habría que ver si no es una lectura espejo, Acuario, pero estaríamos viendo a un corazón traicionado. A un corazón que tiene que dejar sus sentimientos a un costado. Donde toma la decisión de seguir a la mente y no al corazón. Un corazón aguerrido, un corazón que claramente, bueno, no le quedó otra que poner en pausa toda esta situación, ¿sí? Con la fe y con el anhelo de que esto se mueva y que, bueno, más allá de la situación que ustedes vivieron, que quizás fue alguna relación tóxica o una relación cíclica de esas que van y vienen, que vuelven, se pelean, vuelven, se pelean. Bueno, independientemente de esa situación, que claramente esta persona tuvo que tomar la decisión de poner un fin, ¿sí? Una pausa. Su corazón sigue con el anhelo de que en algún momento ustedes vuelvan a tener otra conexión como la que tuvieron, que claramente fue fuerte. Claramente, claramente mucha pasión, mucha acción, ¿sí? Pero esta persona tuvo que tomar la decisión, ¿bien? En cuanto a los pensamientos, me sale la sacerdotisa, claramente piensa en vos continuamente, sos su pensamiento principal. Nos habla mucho de esa sabiduría que viene de la experiencia, ¿sí? Que mira el pasado, que te extraña y, bueno, más allá de que en este momento esté solo o sola, es un momento para reflexionar para esta persona, ¿sí? Donde siente que no necesita ayuda de nadie más, ¿bien? Que quiere tomarse esta soledad para evolucionar, tranquilizarse y reflexionar, porque sabe que las respuestas están en su interior, ¿bien? Claramente, su mente tuvo que tomar esta decisión, la tuvo que tomar. Me sale acompañado el 9 de oros invertido, el 9 de bastos invertido. Podría interpretarlo que tuvo que sacar mucha fuerza de adentro, porque sentía una gran inseguridad. Tuvo que, sí, tomar esa decisión, porque sabía que no iba a lograr calmar la situación. Ya estaba súper prendido el leño, súper. Y, bueno, más que nada por un tema de la falta de respeto y de las peleas constantes que, bueno, hacen mal a cualquiera, ¿sí? Y, bueno, esta persona claramente decidió poner un fin. Un fin que, bueno, más allá de la situación que hayan pasado, fue un sacrificio. Porque esta persona no se fue sin sentir, al contrario, se fue teniendo el corazón súper involucrado y sintiéndose claramente que tu ausencia de manera muy profunda, derrotado, donde fue una destrucción. Y, bueno, más allá de la situación que hayan vivido, esta persona claramente sigue pensando en vos y recuerda los momentos que vivieron juntos, los momentos felices que vivieron juntos. Los recuerda. Los anhelan. Y sabe que, como dije anteriormente, que en algún momento esto se va a volver a dar, ¿sí? Acciones para este mes, bueno, para esta primer quincena, Acuario, como dije, también aplica tu sol, luna o ascendente. Me sale la carta de la indecisión, que es los enamorados, la emperatriz invertida, la justicia, el rey de copas, el as de espadas. Vemos muchas, acá se ve claramente, con la carta de la indecisión, cómo está la energía de esta persona, ¿sí? Porque, bueno, la justicia habla que pone todo el tiempo en tela de juicio lo que vivieron. Pero, analiza todo demasiado, ¿sí? Y, claramente nos habla mucho de esa resurrección, de esa situación que puede llegar a volver a darse, tanto en su mente y su corazón lo anhelan. Pero necesita un equilibrio. Necesita que sean justos con él, con ella, como ella lo es con los demás. Necesita seguir analizando, seguir pensando. Esto que pasó entre ustedes, no fue tomado a la ligera por esta persona. Claramente, esto rebalzó su pensamiento, su situación, rebalzó su sentir, rebalzó su juicio. Y fue la decisión que tuvo que tomar. Alguien la tenía que tomar, la decisión, ¿sí? Entonces, bueno, vive en una constancia, constante indecisión de lo que puede llegar a pasar. Porque la carta de los enamorados habla de eso. Más allá de todo el amor que en su momento te entregó, que fue claramente genuino, ¿sí? Se vio quebrantado, se vio vulnerado. Tiene que elegir lo que ya conoce y lo nuevo. Y le encantaría que lo nuevo sea con vos. Le encantaría ver una persona renovada. Le encantaría ver, claramente, ese corazón que tanto ama, pero con actitudes evolucionadas. Donde muchas situaciones en las que tuvieron que vivir quizás de celos totalmente infundados, de agobio constante, desaparezcan. Y no es difícil. Si uno se lo propone, claramente lo puede lograr. En su momento sintió mucho amor, mucha pasión. Y eso es lo que está totalmente pensando en los pros o en los contras de lo que ustedes vivieron. ¿Sí? Y sabe que reunís todas las cualidades para ser su pareja perfecta. Pero claramente también entiende que no es el momento. Que todavía ese cambio no lo ve. Esa evolución no está. Tanto como de esta persona para vos. Es algo que... Todavía lo ve. Todavía ve que si ustedes se juntan, van a volver a comentar los mismos errores. No sé cuánto tiempo hace que están separados. Esta lectura aplica como para mucho tiempo o poco tiempo. Si es poco tiempo, claramente entiendo. Las aguas todavía siguen súper turbulentas. Y si fuese mucho tiempo, claramente esta persona no... No sabe, se quedó con lo que vivieron. No entiende que la gente cambia y evoluciona. Vemos muchos sentimientos reprimidos en su momento que tuvo que dejar. O sea, esta persona se fue con el corazón destrozado. De la relación que tenían. Con el corazón con agujeritos. Y bueno... El tiempo cubre heridas. Pero claramente me habla la lectura de que esas heridas han cicatrizado. Pero están... Las siente, las conoce. Sabe por lo que vivió. Y aunque haya pasado un tiempo ya que no estén juntos... Esta persona dijo... No más... No más relación tóxica. No más ida y vueltas. No más relación cíclica. Así que claramente vemos acá... A esta persona que tuvo que tomar una decisión... Para... Que los dos puedan seguir adelante sin tanto... Tanto dolor. Sin seguir y seguir cometiendo los mismos errores. Sin poder tener una conversación tranquila y pacífica. Si hubo infidelidad... Si hubo infidelidad... Que algunas cartas de infidelidad salieron... Es una persona que... Nada... Está totalmente arrepentida de lo que pasó. Y... Creo que... Si uno tiene que tomar una decisión... Es si perdona o no. No se puede perdonar a medias. Si uno hace el sacrificio de perdonar... Y seguir adelante... Tiene que ser así. Ese tema... Tiene que quedar enterrado. Pero es un sacrificio. Así como esta persona hizo el sacrificio de... Terminar con la relación. ¿Sí? O yo sé... Me sale la carta de las posibilidades... Bueno... Las cartas estas me hablan de eso. De una persona que se va... Porque cree que todavía... Hay una posibilidad en ustedes. Y antes de que se termine todo... Pero... De raíz... Prefiere alejarse. Prefiere... Dejar que las cosas se calmen. Que pase el agua... Bajo el puente. Que tenga que pasar... Para que en un futuro... Cuando ustedes... Eh... Vuelvan a encontrarse... Eh... Puedan... Eh... Hablar... De una manera evolucionada... Puedan darse cuenta... Que... Crecieron... Y... Ya... Podrían llegar a tener... Algo mucho... Mucho más interesante. Me encantó tu lectura... Acuario. Contame si conectaste conmigo. Debajo del video... Tenés la oportunidad de dejarme... Tu comentario. Mientras que sea con respeto. Yo los leo a todos. Contame qué situación estás pasando. Si te sentís identificado... Identificada... Sí... Me encantó tu lectura... Yo veo acá... Una lectura donde hay mucha sanidad interior... Donde las cosas no resultaron... Pero... Hay muchas, muchas posibilidades... De que vuelvan... A conectarse... En una misma vibración... Una misma sintonía... Acuario, te mando un beso enorme... Activa la campanita... Y suscríbete a mi canal... Así nos vemos en el vivo... Hoy hago un vivo... Alrededor de las 19 horas... Buenos Aires... Después lo voy a subir... A las historias y comunidades de YouTube... Te espero en mi vivo... Para eso... Obviamente conecta la campanita... Dale un apoyo... Con tu super like... A mi video... Y compartí con amigos y amigas... Para que también tengan su predicción... De estos primeros 15 días... Así que... Les mando un beso grande... Mis acuarianos... Acuarianas... Nos vemos en el próximo video... De Ex Pareja... Primer quincena de noviembre... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal!